Hola mis queridos StripTubers, yo soy Katy y esto es Manualidades Strip, donde seguimos transformando y creando. Vamos a hacer hoy estos osos que están hechos con masa de cartón de huevo, pero también puede ser masa de papel y se hace muy fácil, así es que yo te invito a que te quieres saber el paso a paso, suscríbete, de verdad que tu no te has suscrito, de verdad que no, pues mira es allá abajo donde dice suscribirte, sígueme en las redes sociales y por favor a estas tres cosas, me gustaría que hagas estas tres cosas, que compartas el video, que me regales un like y que comentes aquí debajo que te han parecido estos ositos, bueno ahora yo te dejo con los materiales y el paso a paso, es que hay gente que me dice que voceo, que grito no, pues no, y yo te dejo con los materiales y el paso a paso, como que soso no, lo primero que haremos será la cabeza, entonces vamos a coger nuestra masa, vamos a mezclar vamos a hacer una bolita, vamos a amasarla y hacer una bolita, cuando tienes tu bolita así vas a hacerle con tus dedos, vas a hundir un poco y le vas a ir dando la forma y vamos a tratar de que la parte de arriba quede un poquito más estrecha que la parte de abajo, luego le vamos a marcar los ojos con algún objeto, si tienes algo para pegárselo ahora mismo pues se lo pega, yo no tengo así es que lo estoy marcando, luego vamos a formar las orejas así es que vamos a coger un poquito de masa de papel y vamos a darle forma, luego vamos a coger pegamento y vamos a pegar estas orejas, ahora vamos a ponerle el hocico entonces vamos a coger un poquito de masa de cartón de huevo, le ponemos pegamento a nuestro oso, vamos a amasar nuestra masa y la vamos a pegar de esta manera, aplastamos un poco, ahora vamos a hacer el cuerpo, para el cuerpo yo he cogido un poco de papel, lo voy a envolver, le pongo pegamento a este papel y lo rodeo con masa, el papel es para que el cuerpo no sea muy grueso y se seque más rápido la masa, también tengo aquí un palito de brocheta y lo que voy a hacer es introducir aquí un trozo de este palito y entonces le voy a poner pegamento y voy a introducir la cabeza, antes de continuar voy a dejar que esto se sujete un poco más, lo voy a poner en el radiador un poco para que se seque el pegamento y esto quede más sujeto, para las manos vamos a hacer unos, vamos a hacer algo así como esto, yo voy a coger un poco de masa de cartón de huevo y la vamos a amasar de esta manera, entonces le vamos a poner pegamento a la parte en donde van estas extremidades y luego la vamos a colocar, ya que nuestro oso se le han secado ya, el cuerpo y los brazos, vamos a ponerle los pies, entonces le voy a poner un poquito de pegamento aquí en esta parte de aquí, tengo aquí masa de cartón de huevo, vamos a coger dos trozos que sean iguales y lo que vamos a hacer es colocarle las patas, yo lo voy a poner sentado pero ustedes lo pueden poner como ustedes quieran, también puedes hacerle los dedos con algo con punta, yo con mis uñas y también si quieres lo puedes poner con las piernas cruzadas, de pie, como tú quieras, cuando ya los osos se le ha secado su masa de papel lo que vamos a hacer es pintar y yo voy a pintar de un tono, de un tono cualquiera, pero antes de darle su color definitivo yo le voy a pintar de blanco primero para tapar todo lo oscuro de la masa y bueno ya lo siguiente que hará será pintar tu oso como tú quieras, con el tono que tú le vayas a dar, yo voy a salir de lo convencional y le voy a dar este tono que me quedó de otra pintura y este otro yo lo voy a pintar de marrón, este paso de ahora lo pueden hacer antes, yo lo estoy haciendo ahora porque le iba a poner algo aquí que no conseguí, entonces le voy a poner pegamento, en la parte que yo le puse para el ojo tengo aquí también porcelana fría teñida de negro y lo que yo voy a hacer es colocar un puntito de porcelana fría a mi oso, también le voy a pegar un puntito de porcelana fría aquí en la punta de la nariz y además le voy a poner un poquito de porcelana fría en las orejas, bien a mi oso el color que tenía se le dañó porque se le peló aquí y yo este tono ya no lo tengo así es que yo la pinté con este tono rosa que yo hice, un rosa viejo así más o menos y lo que yo voy a hacer es ahora darle un punto de blanco en los ojos, ahora lo que yo voy a hacer es pintarle las pestañas a mi osita, ahora vamos a hacer un gorro para nuestra posa, tengo aquí porcelana fría la cual he teñido de fucsia y voy a hacer un lazo simplemente voy a hacer mi porcelana, la voy a amasar un poco y voy a aplastar por un lado y luego por el otro, también si quieres puedes marcarle la muestra de los nudos con algo con punta, ahora voy a maquillar un poco a la osita le voy a poner un poquito de sombra de este tono así bien fuerte, ya para terminar y que nuestra osita se vea elegante le vamos a colocar su sombrero le vamos a poner lo vamos a colocar con silicona caliente y el oso para que se vea un poquito distinto le voy a pintar todo esto aquí de un amarillo ocre, también voy a pintarle esta parte de aquí de las orejitas de ese amarillo y al osito le voy a poner un corbatín, pajarita como le digan en tu país le voy a poner un poquito de pegamento por aquí voy a colocarle esta tira cubriendo todo su cuello, luego le voy a poner un poquito más de pegamento por aquí y le voy a colocar esta de esta manera, luego le voy a poner más pegamento en esta tira que le he puesto, esto es porcelana fría pintada de negro y le voy a colar a colocar esto así y ya tenemos un elegante oso y a la osita yo le voy a dar un tono fucie en el pecho para que se vea un poco distinta para que tenga un tono distinto en el pecho para que no sea panzoso ese color, también voy a pintar el pecho del oso pero con un amarillo ocre. Y bueno ya hemos finalizado nuestros oso, como ustedes vieron se hacen muy 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 fácil, así es que yo les invito a todos a que hagan esta manualidad y compartanme el video, agradecer a todos los que han llegado al final y a los que no, a los que han visto el video aunque sea un poquito y también quiero preguntarles cuál de los dos oso les ha gustado más, les gustaría que hagan manualidades parecidas, bueno un abrazo así, grandote con apretón, un beso enorme y nos vemos en el... en el próximo tutorial, bye bye. Chau! 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 Chau!